Seguimos camino a Cusco, pero cada vez más adelantando, guarda el perrito, más adelantamos más lindo se pone, más lindo, allá arriba no se ve, si es como un quirito gordo, en la montaña, qué belleza, qué belleza, guarda con la bolita, no, la collita, perdón. Ellas no, no sé si no se darán cuenta por gente muy grande, que el peligro que tienen caminando por la ruta, igual no hay veredas acá. Urcos, llegamos a Urcos. Llegamos a Urcos. Urcos, los carteles, no contaminemos los ríos, cuidemos el medio ambiente. Cruce peligroso, curva peligrosa, acá hay un río, río Durcos. Cusco, para arriba, seguimos, esto me hace acordar cuando estábamos en Salta buscando a Cachi, que se nos hizo interminable Cachi, esto también, Cachi, dónde está Cachi, dónde está Cachi, y cuando llegamos eran como cuatro horas o cinco de viaje. Y acá lo mismo, esto es Urcos, Estado Municipal. Guau, los supermercados acá son, hay de todo, como un botico. ¡Skechicheicheicheiche! Guau, los supermercados. ¡Gracias! las veredas están allá abajo de acá arriba pero por lo menos acá hay veredas en otros lugares no hay veredas la gente camina así sobre las vías o sobre la ruta es peligrosísimo para el que maneja y para el peatón también vemos muchos toritos son motos con formas de auto hay un montón bueno acá no pero los hemos visto en otras ciudades son muy cómicos llevan gente porque son taxis son taxis pero son motos muy lindo y otra cosa que hay claro en Perú estamos constantemente comunicados podes hablar whatsappear mandar mensaje wifi no nos faltó desde que entramos a Perú la verdad eso es muy importante porque desde que entramos a Bolivia hasta que salimos de Bolivia no teníamos wifi teníamos que andar pidiendo contraseña no había wifi no había wifi en ningún lado pero en Perú fue cruzar a Perú y entrar a sonar el celular no nos quedamos nunca sin señal hay que decirle las cosas buenas hay que decirle y las malas también wow que lindo estamos en una subida bastante importante miran para abajo que yo no puedo mostrar se ve todo un valle allá es una maravilla